Buenos días amigos del taller, ¿cómo están? Hoy quería compartirles un consejo de los cuales considero que es muy útil respecto a estas compañeras del taller Algo muy fundamental, algo muy importante es que estén correctamente calibradas para no producir errores a la hora de hacer trazados Este tipo de escuadra, que son dos piezas por separado, unidas con remaches tiene la desventaja de que si sufre algún golpe alguna caída, puede moverse esta pieza con respecto a esta y perder precisión Lo cual muchas veces nos puede generar complicaciones en serio a la hora de realizar un trazado o realizar controles en los materiales con ello Bueno, una manera muy fácil para controlar que dicha herramienta esté bien es esto, yo en este caso lo voy a hacer con una madera, la cual debemos cerciorarnos antes de que esta línea se encuentre derecha, ¿verdad? Bueno, es algo muy sencillo Colocamos la escuadra Realizamos una línea con el lápiz Yo ahí ya tenía hecha la línea porque filmando me deja libre solo una mano y no puedo hacer las dos cosas a la vez Bueno, después de hacer esa línea es muy sencillo Lo que hacemos es girar la escuadra hacia el otro lado y vamos a arrimarla a la línea Si la línea coincide exactamente con la regla como lo está haciendo aquí es que la escuadra se encuentra en buenas condiciones y no ha perdido calibración Después de tener esta línea que ya sabemos que está bien la vertical con la horizontal también podemos controlar estas otras escuadras pero aquí simplemente es arrimarlas a la línea y si coincide es porque se encuentra bien Este tipo de escuadras en sí a lo que es hecho en una pieza entera no sufre deformación Si conviene controlarlas cuando son nuevas y recién las adquirimos saber que se encuentren bien que no vaya a venir con algún defecto de fábrica por lo general no sucede pero ante la duda puede llegar a suceder bueno espero que este pequeño consejo les sirva espero que les que les sea útil y siempre recuerden controlar las herramientas de trazado como estas para tener un mejor beneficio a la hora de usarlas en nuestros trabajos gracias 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 gracias